Caminemos lento antes de despegar Te lo di a tiempo, me puedes lastimar Tú me dijiste que ya no iba a sufrir Que puedo ser feliz y yo te creí Me hiciste olvidar, me hiciste soñar Me diste dos alas y pude volar Después que confié y a ti me entregué No puedo creer que me pase otra vez Hoy voy a soltar, hoy voy a soltar tu mano No, hoy voy a soltar, hoy voy a soltar tu mano